El arte de escuchar ¿Cuántos problemas humanos se pueden resolver con el simple hecho de escuchar a los demás? La causa de la mayoría de los problemas que se dan en las relaciones interpersonales es por la falta de una comunicación fluida entre las partes. Muchos problemas se podrían resolver o evitarse si aprendiéramos a escucharnos unos a otros. Tuviéramos mejores relaciones y mucho menos problemas si decidiéramos hablar menos y escuchar más. El órgano más eficiente y efectivo en la comunicación no es la lengua, sino el oído. Lamentablemente, la incapacidad que hemos desarrollado para escuchar es repetitiva en todas nuestras relaciones. En la casa, con la familia, con los hijos, con la pareja, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, inclusive con Dios. Sí, hemos perdido el arte de escuchar a Dios. Cuando hablamos con Dios por medio de la oración, y hablamos, hablamos y hablamos. Obstaculizamos su respuesta y bloqueamos su acción. Después nos quejamos que el Señor no nos escucha. El Señor sí te escucha y te responde. Somos nosotros que hemos perdido el arte de escucharlo a Él. Si cuando oras profundamente, le hablas suavemente, sin reclamar, y te quedas en silencio, tratando de escuchar su voz, te darás cuenta que el Señor va colocando en orden tus pensamientos, sentimientos, y te va aclarando todo el panorama. Al levantarte de esa comunicación tan profunda que has entablado con tu Creador, te darás cuenta que tendrás en tu mente y en tu corazón la decisión correcta y más certera para enfrentar la circunstancia o el problema que te está angustiando. El Salmo 34 nos dice. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de mis angustias y temores. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Para ser escuchado por el Señor, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón a Jesús y decirle, Aquí estoy, Señor. Nada soy sin ti. Nada tengo que tú no me hayas dado y que no me puedas quitar. Soy simple barro en busca de un buen alfarero que escuche sus necesidades y que lo reforme de acuerdo a su voluntad. Aquí estoy, Señor. Haz de mí un cántaro nuevo. No tengas miedo a escuchar y ser escuchado. No temas abrir tu corazón. No tengas miedo por tu problema. Cuéntaselo suavemente a Dios y espera su respuesta. Dios sabe que sólo cuentas con Él. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. La sombra al pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero. Pongo mi barra y vuelvo a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú, mi alfarero. De nuevo, de nuevo. Tú, mi alfarero. Y que Dios nos bendiga. Amén.